Viernes 17 de enero, el karaoke de HCH se trasladó hasta Moroseli, el paraíso, donde José Mendoza y su servidora Suárez Aguirre fueron los encargados de ponerle el sazón que caracteriza a HCH. Quienes se engalanaron la noche fueron los nueve participantes, Emilson Vallecillo, Carlos Ruiz, Darwin Morazán, David Gómez, Walter Alexis, Stephanie Ramos, Naum Villalobos y Melanie Salgado. ¡Ay, ay, ay! Y llegó la hora en que el público tiene que elegir a su ganador. Estuvo un poco difícil, pero se logró al final. En primer lugar, Melanie Salgado. Me siento muy agradecida con Dios por el talento que me ha dado, por mi familia que siempre me ha apoyado y por mi querido público que por él gané. En segundo lugar, Naum Villalobos. Muy agradecido, primeramente con el público que me apoyó, gracias a Dios que me permitió estar en este lugar y muchas gracias a ustedes por siempre apoyarnos en esta gran feria. Tercer lugar, Emilson Vallecillo. Me siento feliz, gracias a Dios, porque él permitió primeramente y después mi madre y mi hermana que me apoyan y gracias a Dios voy a seguir adelante y después van a escuchar mi música. Moroseli, fue bello compartir con ustedes. Nosotros nos tenemos que despedir, pero esperamos pronto estar de regreso. En cámaras de Alejandro Irías y en edición, un gran equipo de trabajo. Para HCH Noticias informó Suani Zaguirre.